Interesada, ahora llama a Sanyu y dona un millón. Así es, con esa alegría continuamos aquí en el Radio Maratón Promesa y Esperanza a beneficios de los niños enfermos de cáncer del Hospital Sanyu. Y aquí conmigo Calimete, nominado a Premios Lo Nuestro. Qué gusto tenerte aquí. Para mí es un placer venir a donar, a hacer este donativo de parte de nuestra disquera y nosotros de dos mil dólares. ¡Wow! ¡Dos mil dólares! ¡Gracias!